Michelin, la mejor forma de avanzar. He dicho muchas veces de él que era un sádico que organizaba pruebas para masoquistas. Estábamos orgullosos de hacer el Dakar con él, de superar las pruebas a las que nos sometía. Cuando lo conocí en Le Mans, no sabía que se convertiría en el capitán de esta fantástica operación. Nos volvimos a encontrar por casualidad y la historia duró seis años. Demasiado cortos, lamentablemente. Es un encanto de persona. ¿Qué tipo? Hay personas así. Es un general de brigada, una especie de Rommel, un Montgomery. Hay muy pocos de esos. No sabemos decir por qué, pero son personas diferentes. Hay una cada diez o veinte años. Sin entrar en detalles, lo único que le puedo decir es que cené con todos, la víspera, en Niamé. Y al día siguiente no quedaba ninguno de ellos. Por supuesto, es duro. Es triste. El Dakar es un largo viaje hasta la llegada. Nada es igual. Pero para satisfacer los deseos de Thierry en aquella época, había que llegar hasta el final. Las instrucciones eran terminar, pase lo que pase. Y eso es lo que hicimos. Gracias. 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 Gracias.